Feliz mañana a todos los usuarios y usuarias de su radio negro primero, la 101.1 FM. Bueno, disculpen las interrupciones, pero eso pasa en los mejores programas y en las mejores familias. Eso es culpa de José García, que llegó por aquí, y Humberto Gómez. Bueno, como siempre, todos estamos bajo la dirección general de Carlos Lugo, en la coordinación técnica Alexander Laguna, ya en los estudios, aquí en la Liberia del Sur. Es el profesor Pascual Gian Antonio. Esto es una creación y moderación de la Fundación Somos Ambientes, la persona de María Sojo, Mónica Bastardo, Charlo Alcoáez, Vladimir Hernández y Luis Salazar, quien es algo. Bueno, como lo hemos anunciado en los diferentes medios, hoy vamos a estar conversando y analizando el proceso electoral que se llevó a cabo el pasado domingo 11 en la hermana República de Colombia. Y bueno, como es el conocimiento público, pues, Colombia, pues, primero que es un país con el cual compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera. Y bueno, en la geopolítica latinoamericana, en un país importante, tiene una peculiaridad importante, que es la situación política social que vive el hermano país. entre otras cosas, por ejemplo, tiene el conflicto armado más activo del continente. Entonces, entréguese a la técnica, por favor, señor Luis. Entrega el equipo. Convieditos. Disculpen. Bueno, entonces, le decía, pues, que Colombia tiene para nosotros una situación especial. Le decía que tiene el conflicto armado, uno de los más antiguos del mundo y el más antiguo de Latinoamérica. Por otra parte, bueno, en Venezuela cohabitan con nosotros unas 5 millones de nacionales colombianos, que es una situación única en el mundo. No hay otro país que tenga otra o tal cantidad de nacionales en su país. Y bueno, para subrayar, pues, gozan de los mismos beneficios y derechos de los venezolanos. Un dato, por ejemplo, la misión vivienda venezuela, que ya va para los 2 millones de viviendas, se calcula que hay entre 150 y 200.000 familias colombianas que están siendo beneficiadas por la misión vivienda. En la pensión de seguro social única en el mundo. La única pensión de jubilado que se equipara al salón mínimo es la venezolana. En todos los países del mundo usted sale jubilado y se queda con su pensión hasta que lo llama San Pedro, hasta que parte de este mundo. Aquí no. Aquí en la medida que se ajusta el salón mínimo, ahí también se ajusta la pensión. Bueno, hay también entre 150, porque las cifras no son muy precisas, pero se calcula que hay también 150.000 poblacionales colombianos beneficiados con la pensión del seguro social acá venezolana. Así que, esto es un dato importante, porque, bueno, Colombia pues viene haciendo un esfuerzo, hay muchas fuerzas que están juzgándoselo todo por la paz, juzgándoselo todo inclusive la vida, porque en lo que va de año hay como 23 dirigentes de defensores de derechos humanos y sociales asesinados. Bueno, en el año pasado, todo el 2017, pasaron de 100 los activistas asesinados. Entonces, bueno, hay un cuadro allí, bien complicado. Y bueno, para analizar este cuadro, tenemos al historiador Humberto Gómez García, harto conocido hasta por ustedes, buscado por los cuerpos de seguridad. Ya no, ya no, ya no, ya no, pero si es tú. Ya no, pero él dice, fíjate cómo respondió inmediatamente, ¿no? O sea, que el hombre, historiador, periodista, no es la verdad, lo que nos conoce. Y igualmente, pues, tenemos acá al colega Freddy Muñoz, nada que ver con aquel Freddy Muñoz que nosotros conocemos. Conocimos. Conocimos, ya se puede decir. Freddy Muñoz es comunicador, oriundo de la República de Colombia, tiene 12 años en Venezuela, fue por responsable de TeleSUR en Bogotá. Y bueno, nos va a ayudar, pues, a abordar este tema, que reitero, tiene su parte complicada, pues, es un tema tenso. Bueno, pues, vamos a dar la bienvenida a José García, militante, combatiente. ¿Cómo te presentamos, José? José García, militante, militante, compatriota. A Aquile, ¿cómo es? Navarro, de la esquina caliente. Y bueno, y Luis Rojas, el tribunal popular, que ya es constitucionario. Y todo el grupo acá, el profesor Nelson Hernández, el hombre de los trenes. Y Víctor Carrillo. No, este es Freddy Muñoz. Mira, Humberto, déjate de eso y darnos una semblanza aquí, geopolítica de Colombia. Bueno, mira, si hay algo que tiene avergonzado a todos los demócratas y a todos los revolucionarios, es ese pseudo proceso electoral que acaba de culminar en Colombia. No hay nada más vergonzoso, ¿no? Cuando uno ve a ese hipócrita que es el presidente Santos pidiendo democracia y que no va a reconocer el hecho electoral que aquí se desarrolla y el resultado que ya está anunciado hace rato de que va a ser Nicolás el presidente, ponen la torta que han puesto. Porque eso está, ese es el preludio de unas elecciones presidenciales. Ya podemos suponer cuando aparece un cascajo como Uribe, proclamándose ganador, vemos que el fraude, ¿cómo compraron los votos? Pero es que eso es descarado. Anoche lo presentó en la ovilla, la compra de votos, el fraude, pero es que es tan descarado. No se guardaron la forma. Y como colofón, en un país donde están inscritos treinta y tantos millones de votantes, de los cuales votará el 30 o el 40 por ciento, no habían papeletas. Imagínense, no hay papeletas para votar. No pudieron hacer veinte millones de papeletas, o treinta millones, no pudieron. Entonces recurrieron a un expediente insólito, como es la fotocopia. No, traiga su fotocopia y con eso vota. Eso no tiene, pero además los cómputos los transmitían telefónicamente. Es decir, ahí hay que escribir un libro que se diga cómo no se deben realizar unas elecciones, o cómo se deben hacer unas elecciones fraudulentas. Eso es una bofetada para el pueblo colombiano. Eso es una befa desde cualquier punto de vista, una burla, que el pueblo colombiano no merece eso. Realmente expone al desnudo el agotamiento del modelo neoliberal, el agotamiento de esos pseudo partidos que ya cumplieron una función. Cuando la oligarquía se lanza por ese camino del fraude abierto y descarado, ¿qué va a quedar? ¿Quién va a confiar en unas elecciones cuando Petro iba ganando? Todos los votos de Petro, las papeletas están votadas en los... en los vertederos de basura. Es que es insólito, que no entra dentro de la lógica más sensata, más coherente de cualquier... Por eso decía, el bochorno de los demócratas, de los revolucionarios, del movimiento popular. Y nosotros, bueno, estamos súper sobrados. le hubiesen pedido ayuda al CNE, que de repente lo hubiesen orientado de cómo se hacen unas elecciones limpias. Eso, porque viven destacando la inutilidad o la falta de transparencia de nuestro quinto poder, que es el CNE, para venirnos con aquella... con esa testo achatez de elecciones. De manera pues, que yo sí pienso, como dijo Jorge Rodríguez, ¿por qué no interviene la OEA? ¿Por qué el magro que anda tan preocupado, al mugre, perdón, tan preocupado por el proceso venezolano, no dijo nada, como tampoco dijo con el superfraude, el megafraude de Honduras? Entonces, esas son cosas que los pueblos deben ver, porque quien está cercada, quien está agredida, es Venezuela. Precisamente por esos partidos, por esos países y por esos gobernantes que cometen esa desfachatez. Gracias, Aromberto. Vamos a quitar este aparato porque creo que está obstruyendo la libre comunicación. Gracias, Chalo. Bueno, fíjense, vamos a recordar que tal día como hoy, hace cinco años, fueron trasladados los restos del comandante Terno Hugo Chávez al cuartel de la montaña. Hoy culminan la semana del decoratorio y desde acá de este programa, pues, nos sumamos a esas actividades y recordamos que mañana tenemos acá a la misma hora a las once de la mañana un conversatorio con el filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela sobre precisamente Chávez como filosofía, aunque Amadine Ayad dijo que Chávez, lo dijo en el sepelio, que Chávez era una cultura y ese no es cualquier personaje, ¿no? El presidente de Irán, Amadine Ayad, filósofo y profesor universitario. Bueno, también vamos a inaugurar los tuiteros de Aquiles. Se pueden comunicar nosotros vía twitter por arroba que estamos llegando desde el día de hoy. Señor, si me he pasado por alto un pequeño detalle, pero un pequeño detalle grande, que Fray Muñoz es miembro de la Comisión de Comunicación del Partido Faro. Bueno, sí, ahí vamos formando eso que viene después de la dejación de armas en Colombia, un escenario difícil. Bueno, lo que está sucediendo en Colombia y que ha sorprendido a Latinoamérica y al mundo en general, a los demócratas del mundo, a los revolucionarios del mundo, tiene su origen en algo particular y es que el puntofijismo y el frentenacionalismo en Colombia fueron una misma cosa en Colombia y Venezuela, ¿no? Esa alternancia de los partidos de derecha en el poder para cerrarle el camino a la izquierda. Estas dos formas, ¿verdad?, de acaparar el quehacer político de nuestros países originó unas leyes electorales que aún en Colombia no han sido reformadas. Es decir, en Colombia todavía se elige tal y como el frentenacionalismo, que es el puntofijismo venezolano, diseñó las normas electorales. En Venezuela no, en Venezuela y en otros países latinoamericanos en los que vinieron gobiernos de avanzada, gobiernos influidos por la marejada de la izquierda, ¿verdad?, y los revolucionarios del continente, han habido reformas importantes de la manera de escoger a los representantes democráticos porque la izquierda no ha renunciado a la representatividad. Seguimos pensando en el voto, seguimos teniendo el voto como herramienta para llegar al poder. En Ecuador hubo una reforma importante, en Bolivia la hubo aún más, en Bolivia se votan con el pirotipo, ¿verdad?, hay que comprobar biológicamente, físicamente, que el votante está ahí, con la retina, con la huella, igual aquí en Venezuela también. La digitalización del voto en Venezuela es algo de avanzada en todo el continente, incluso para las elecciones en los Estados Unidos y para muchas elecciones europeas. Entonces, esto sorprende, lo de Colombia sorprende porque Colombia queda en un rezago utilizando las mismas normas y los mismos elementos de votación de hace 60 y 50 años, ¿ves?, la misma papeleta, el mismo papelito incomprobable, porque el papel no lleva a ninguna marca que pueda decir es el papel de Luis Salazar o el papel de Freddy Muñoz, el papel se deposita luego de que usted firma en un cuaderno que no sabemos qué suerte corre y al final de la jornada, esa urna que está ahí puede recibir tantos papeles como a los jurados de mesa les dé la gana, cosa que vimos en los videos de estos días, ¿no? O está preñada la comisión en Centroamérica. Claro, fíjate, en un proceso en un proceso en donde hubo el 72% de abstención en algunas ciudades y Uribe sale diciendo que su candidato tiene 4 millones de votos, es decir, la cantidad de votos que hay contados superan el nivel de abstención, ¿ves?, o el nivel de votante luego de restarle la abstención, es una cosa que no tiene presentación, pero vamos a eso, la derecha en Colombia, la derecha en Colombia y no es gratuito que el Departamento de Estado haya pillado visitas formales al país y esté anunciando la visita de Trump para dentro de unos pocos días, dentro de unas pocas semanas. La derecha no va a permitir de ninguna manera que haya un asomo de izquierdismo o un asomo de un gobierno que tenga algún viso popular en el país en estas elecciones, porque Colombia es la punta de lanza de la estrategia de la estrategia imperialista estadounidense en este continente. ¿Verdad? Aquí en Venezuela en las calles se conocen, más que en las mismas calles colombianas, cuántas bases estadounidenses hay en el territorio nacional, porque en Colombia eso no tiene la difusión que tiene acá. En Colombia existen muy pocos escenarios como este que estamos viviendo hoy aquí, el que tienen ustedes, ¿verdad? de difundir de manera popular las cosas que son realmente relevantes para que un ciudadano pueda ejercer la ciudadanía y pueda tener una opinión política de acuerdo con las circunstancias nacionales e internacionales. Ahí hay mucha distracción. RECN y Caracol se encargan de disfrazar la realidad diariamente. Entonces, inicialmente quería hacer énfasis en eso. En Colombia tenemos una ley electoral vetusta que aún vota con papeles incomprobables. Como dice el profesor, se transmiten los resultados vía telefónica sin comprobar si quien los está transmitiendo es realmente un funcionario de la registraduría o no. Venezuela avanzó hacia el tema de convertir el proceso electoral en un poder. Aquí hay un poder electoral. En Colombia la registraduría todavía sigue siendo una oficina que depende del ejecutivo. Entonces, hay muchas cosas que caracterizan o que por lo menos nos dan a nosotros explicación de esa muestra vergonzosa que sucedió el domingo pasado en las elecciones en Colombia. Bueno, vamos a dar la bienvenida al profesor y abogado a la lista Juan Martorano que según Chalo tiene un oficio en la dirección de personal porque está ausente de su... Mira, vamos a poner roja y después volvemos con Freddy. Voy a ser muy corto porque más bien desearía que el compatriote aquí periodista Freddy Muñoz que ya dio un inicio puede su análisis sobre la parte colombiana y el profesor Márquez también estaba hablando sobre la cuestión de la análisis. Yo solamente quiero recargar para que los compañeros que me me escuchan pero no me ven y los que me están escuchando pero no me están viendo que es bueno analizar que la oligarquía colombiana durante toda su existencia ha utilizado la violencia contra las fuerzas populares y esa violencia por supuesto es para afianzar su dominio económico y político en el vecino país y no es cierto que la violencia vino por parte de la guerrilla porque antes de Marquetalia que es una zona montañosa en Colombia donde se alojó se fue a un grupo guerrillero creo que estaba Marulanda allí antes de eso donde miles de soldados del límite colombiano atacaron a esa pequeña fuerza guerrillera y no la pudieron derrotar antes de eso ya había ocurrido años antes violencia de las fuerzas de la oligarquía contra los campesinos por supuesto con heridos con muertos y con desaludados actualmente hay un proceso muy interesante todavía templo de desarrollo con el de Walter Martín es que la la FARC antiguamente se decía Fuerza Armada Revolucionada de Colombia el resto del Pueblo en Armas utiliza la política de la pacificación para ingresar a la actividad política hasta el momento bueno eso es el desarrollo ¿no? de que ese gran ese gran movimiento logre acceder al poder no es tan fácil tampoco es tan difícil pero ellos están en eso en ese proceso y conjuntamente con las fuerzas populares de otras organizaciones se está haciendo una resistencia que es bueno decir como lo dijo Luis Salazar que el gobierno ha asesinado el año pasado y este año más de 200 combatientes entre ellos dirigentes sindicales rurales comunales y también que habían pertenecido a la FARC el nombre el nombre de la FARC es ahora fuerza alternativa revolucionaria de Colombia quedó con la misma con la misma cifra bueno yo voy a quedar atento gracias gracias Luis bueno una pregunta la pregunta de un invitado es tu viejito Humberto Gómez antes de una pregunta de una pregunta hay que ver otros componentes de político la visita de Tillerson desde donde partió la orden a Borges en Santo Domingo para que no firmara los acuerdos de paz pero resulta que la acción venezolana de relaciones exteriores producen o agudizan las contradicciones en el seno del gobierno norteamericano y Tillerson que era un suprapoder de las petroleras es defenetrado ese detalle no es pequeño a los efectos del análisis político de los acontecimientos ponen a un extorturador que dirige de la CIA y ponen a una creadora de la metodología de la tortura como directora de la CIA una señora de muy triste recordación por sus acciones todos esos componentes del cuadro político más la visita ahora que se le ha perdido a Trump en Colombia que tan importante es Colombia para que Trump la visite o tiene eso que ver con la agresión a Venezuela de manera directa como uno percibe en el análisis entonces yo quisiera que Freddy un poquito también en su formidable análisis nos dijera pues que significa esa visita desde el punto de vista de la FARC gracias profesor bueno eso se está debatiendo bastante en Colombia ya todos sabemos que no es una iniciativa personal de la nueva administración es un proyecto estadounidense que viene desde administraciones anteriores ese proyecto tiene mucho que ver con Venezuela tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en Siria y Libia los Estados Unidos no tuvieron en Siria el resultado esperado después de haber destruido a Irak y haberse apoderado de sus pozos petroleros ellos pretendían un oleoducto que llegara hasta el Mediterráneo a través de la República Siria a través del suelo sirio para eso crearon el Estado islámico para eso destruyeron también ese país no pudieron porque afortunadamente la presencia rusa equilibró el combate militar dio al traste con las intenciones de crear el oleoducto directo Irak Siria hacia el Mediterráneo no han podido sacar demasiado petróleo de Irak todavía y la opción de petróleo para este siglo y el que viene porque ellos piensan así muy a largo plazo es Venezuela entonces dejar dejar muy bien constituidas las bases de una agresión hacia Venezuela por su riqueza petrolera es la tarea de este presidente y dentro de esa agenda está también el tema de abortar los acuerdos de paz abortarlos porque los acuerdos son que entre otras cosas están ensombrecidos por toda esta variedad noticiosa del proceso electoral en Colombia ahora mismo no se habla del acuerdo de paz ni en qué estado está ni de la obligación que tiene el estado con el acuerdo de paz ni se prohibió o por lo menos se le puso una talanquera a la gran movilización popular que el acuerdo de paz debió suscitar porque en cualquier país con 60 años de guerra un acuerdo de paz como el que ocurrió en Colombia hubiera suscitado una participación en las calles en los pueblos en las ciudades de todo nivel para reconstruir o para refundar un país que viene de una guerra que viene cansado de una guerra como la colombiana entonces todo esto este fenómeno electoral tiene a la derecha muy contenta también porque está opacado el acuerdo de paz y dentro del acuerdo de paz hay obligaciones para las multinacionales que pretenden el subsuelo colombiano también y entorpeciendo el acuerdo de paz se entorpecen también los procesos de consulta populares que tienen que emprender los municipios para decirle a las multinacionales si las quieren ahí o no Santos ya hizo lobby en Inglaterra en la Unión Europea en los Estados Unidos proponiéndole a las multinacionales el subsuelo colombiano lo poco que queda de petróleo lo bastante que hay de diamante y oro la zona gasífera de la Guajira pero entonces el acuerdo de paz es su gran piedra en el zapato y la conformación del congreso tal y como está ahora mismo después de los resultados del domingo lo que indica es que van a cumplir lo que ellos amenazaron hacer trizas los acuerdos porque ganó o tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes las fuerzas que dijeron eso las fuerzas bolivistas bueno Fred muy bien bueno ya estamos ya finalizando el espacio bueno pero podemos seguir luego de la transmisión sacando otra conclusión en unos 10 minutos más pero fíjate es importante para la geopolítica del continente la situación de Colombia porque en primer lugar como se ha dicho muchas veces la paz de Colombia es la paz de Sudamérica porque generalmente bueno hay dos países muy afectados por el conflicto colombiano que es en primer lugar Venezuela y en segundo lugar Ecuador pero eso es un aspecto de ese de esa esa generalidad que genera que genera el conflicto colombiano y la situación colombiana porque realmente Colombia se sale de los parámetros pues por ejemplo yo muchas veces he pensado que cuando se se debele pues la verdad de Colombia tendría que ser como el juicio de Newley que se hizo después de la segunda guerra mundial pues que la humanidad le pida a la oligarquía colombiana respuesta le pida le pida justicia pues hacia su actitud contra el pueblo gracias gracias Luis yo no quería irme sin compartir con ustedes lo siguiente y es una necesidad de interpretar los resultados que obtuvieron la FARC como partido ahora en las elecciones del domingo primero que dentro de los acuerdos para la participación política de los guerrilleros y sus comandantes en las elecciones se tenía que haber dado la reforma a las leyes políticas en Colombia ¿verdad? es decir no seguir votando con este tarjetón instalar un proceso biométrico de identificación del votante eso todavía no se ha dado es decir fuimos a elecciones en unas circunstancias muy adversas empezando por ahí por el incumplimiento que el mismo Congreso ha hecho de los acuerdos de paz segundo la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la obligación de celular a los más de 11.000 combatientes que entregaron las armas esos combatientes y sus familias no existen hoy para la Registraduría no existen porque vivieron toda una vida de clandestinidad de persecución renunciaron a su condición civil se cambiaron el nombre huyeron de sus pueblos nativos entonces esa base electoral primero los 11.000 combatientes luego sus familiares luego el movimiento bolivariano que es un movimiento que no es exactamente un movimiento combatiente pero un movimiento político de apoyo a las FARC tampoco participó no hubo mesas de votación en las zonas veredales de transición en las 23 zonas veredales de transición no hubo una mesa para que votaran las FARC esa es otra circunstancia también no hay en este momento dentro de la organización ningún registro que indique que los presos políticos que quedan que son más de 3.000 van a salir y ellos ya debieron haber salido después de la firma del acuerdo también tenían que votar entonces los casi 90.000 votos que las FARC obtienen este domingo no son representativos del caudal electoral de la organización ahora eso también nos indica otra cosa el sendero de la democracia burguesa representativa no es nuestro sendero no es nuestro camino es la revolución desde su origen tenemos que volver a donde estamos a los pueblos y a la gente volver al pueblo como Chávez lo dijo no abandonen al pueblo bueno profesor eso será el debate también de la generación que viene pero si es necesario regresamos sin ningún problema bueno muy bien vamos a dar un minuto a Humberto y a Luis para que se despidan si en verdad en verdad el tema es bien complejo donde la oligarquía si pierde arrebata como jadico es decir no no reconoce no 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 lo que lo que firmó se hace el loco es decir tiene en el caso de la FARC se pareciera repetirse lo que pasó con la unión patriótica es decir la perspectiva de una política genocida está allí claramente insinuada y hay una situación donde se va para una de las elecciones nacionales que van a ser la FARC ante la circunstancia descrita que no hay garantías electorales es decir vale la pena ir a unas elecciones en esas condiciones o que van a ser y si no van se va a interpretar una política extensionista entonces como violatoria los acuerdos de paz yo quisiera hacer una pregunta sobre eso mira Alexander de la llana de estudio te vamos a pedir cinco minutos de ñapita para que Martorano nos diga algo haga gala en su capacidad de síntesis y en cinco minutos nos diga algo sobre la situación colombiana a abrir un espacio a Carrillo no, no, no porque después la cámara no la acaba donde está Carrillo no, tranquilo, tranquilo ahí mismo gracias Carrillo bienvenido Martorano sí, gracias Luis buenos días a todos los compañeros y compañeras después de de un tiempo que no habíamos estado producto de de algunas tareas y de circunstancias que el proceso revolucionario nos ha ubicado y que sin duda alguna sin duda alguna nos mantuvieron alejados de estos micrófonos y de las cámaras de la red de investigación comunitaria evidentemente quise venir a saludar a un conjunto de camaradas de compatriotas no tenía pensado intervenir en esta escalada hacia el retorno como lo diría el comandante Chávez y bueno ustedes venían hablando acerca del tema de Colombia sobre todo el tema de las elecciones parlamentarias en el cual creo que una disertación bastante completa que nos gustó muchísimo y que particularmente lo que yo agregaría no no tiene que ver con lo que dijo el compañero que lo que fue bastante acertado es que en el escenario del contexto venezolano que vamos a un proceso de elecciones legislativas en cuanto a los consejos legislativos y de cámaras municipales y presidenciales serán a una semana de las elecciones presidenciales en Colombia lo que tiene que ver por lo menos con la primera vuelta y que tanto las elecciones desde mi punto de vista en el caso venezolano como en el caso venezolano y en el caso o en el contexto latinoamericano por no hablar del contexto mundial y aquí hago un pequeño paréntesis porque el próximo domingo hay elecciones presidenciales en Rusia donde todo indica que Vladimir Putin se alzará con una reelección importante ¿no? 8 usos horarios ¿cómo? y 8 usos horarios y 8 usos horarios como lo dice aquí Chalo pero en el caso venezolano dentro de lo que es la vanguardia de los procesos latinoamericanos se dan en un contexto de asedio y de amenaza ante la posibilidad real del cambio de correlación de fuerzas en el continente suramericano por decirlo menos yo particularmente y esto es algo que me trae con cierta preocupación de cara a la coyuntura creo que no estaría en discusión el triunfo del no de Nicolás Maduro como persona como individuo o del proyecto político revolucionario bolivariano y socialista sino el margen de cuánto va a ser ese triunfo y los índices de participación porque es evidente que que la derecha sobre todo el sector más fascista no se está conduciendo por el escenario de participación en los comicios ellos evidentemente abrazaron se circuncribieron a un escenario de abstención y boicot al proceso electoral creo que eso es más que evidente y eso y no deberíamos o no debo digamos yo ver sobre mojado y que ellos están trabajando en un proceso de articulación de fuerza sobre todo para después de los comicios de hecho ellos vienen planteando el escenario de violencia posterior a los comicios porque ellos vienen trabajando y manejando aquella tesis de la legitimidad de origen o de cuestionar la legitimidad de origen del presidente Nicolás Maduro y al respecto cabe recordar solamente y brevemente que en el caso venezolano el proceso electoral no se deslegitima por un constitucionalmente hablando me estoy refiriendo si acude un determinado grupo de electores al proceso electoral aquí en Venezuela el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos ese es el candidato que gana los procesos comiciales pero evidentemente ante el contexto internacional que hay ante el escenario de cerco y de asfixia diplomática económica y financiera contra Venezuela y por ende contra los procesos progresistas en Latinoamérica yo creo que una abstención en el caso de los comicios venezolanos que supere el 50% sería el aliciente para las fuerzas reaccionarias para avanzar en esa agenda de violencia y de desestabilización que sin duda va a generar un efecto dominó en el proceso electoral colombiano sobre todo de las elecciones presidenciales y del resto de los procesos que se va a devenir en Latinoamérica sobre todo en julio que son las elecciones en México entonces en resumidas cuentas el tema de Colombia el tema de venezolanos no podemos verlo como temas exclusivamente colombianos venezolanos sino como parte de esa estrategia imperial ya lo recordaba también Humberto de esa nada agradable visita del operador político del imperialismo y del complejo tecnológico militar industrial a propósito de la celebración de la cumbre de las Américas que va primero a Perú y luego va a Colombia será que va a impartir las instrucciones y los lineamientos de cara a la coyuntura lo dejo hasta ahí en función del tiempo y bueno en esta escalada hacia el retorno en este programa de la ADN en la noticia la red de investigación comunitaria y de su mano a la lucha con los compañeros y compañeras gracias Luis gracias a Martorano bueno muy bien lo quisiera que José García nos dijera un pequeño saludo a mí nos después de ir hizo de aquí pero tiene que dar la vuelta porque la cámara bueno buenas tardes muy bueno el análisis de los compañeros que presidieron estas palabras mi invitación es a las fuerzas populares colombianas a que se sobrepongan a todas esas necesidades este Colombia es un ejemplo de lucha nuestros hermanos farianos son un ejemplo de lucha y sabemos muy bien que se van a sobreponer a esta coyuntura y que cuentan con las fuerzas revolucionarias de Venezuela para esa tarea cuentan con nosotros camarada gracias muy bueno José bueno rapidito el tubazo literario este por materia de charla pero estamos sobre el tiempo te recomendamos a Mariano Piconzala Miranda texto de la rebelión del sur Enrique Bernardo Núñez Cubagua Don Pueblos en América Historia de la rebelión popular de 1814 Juan Hulia Alpieti La vida de Alfredo Maneiro de Farrupo VI y Nochebuena Negra Juan Pablo Sojo Bueno muy bien con este ese lo vendimos aquí la historia es un ñangara pero se nos agotó está agotado se nos queda pendiente el profesor pero bueno eso estamos seguimos en la dinámica bueno vamos a despedir ya el programa todos estuvimos bajo la dirección general de Carlos Lugo la coordinación técnica Alexander Laguna acá en los estudios Paco Arquial Antonio esta es una creación y moderación de la fundación Somos Ambientes la persona de María Sojo Mónica Bastardo Charlo Azuaje Vladimir Hernández Luis Alazar Luis Rojas gracias Humberto Búñez García gracias a Freddy Buñón de la comisión de comunicación del partido FARC y a todos ustedes bueno los invitamos para el próximo jueves a esta misma hora y mañana bueno no podemos hacer un pase pero no tenemos chance de transmisión pero los invitamos para que nos acompañen a las 11 con el profesor Miguel Ángel Pérez Pirela el mismo del iguana cayendo y corriendo en un conversatorio sobre la filosofía chavista muy bien pásenla bien y llévatela Alexander chavito 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 Gracias por ver el video.